La policía del condado de Walton, en Florida, descubrió en la casa de un hombre detenido como sospechoso de producir pornografía infantil, un recinto secreto subterráneo que aparentemente utilizaba para estos fines. Marty Scott Bass, de 57 años, fue acusado de 100 cargos de posesión de pornografía infantil y 10 cargos de producción de estos materiales, según un comunicado de la Oficina del Alguacil del condado de Walton. La policía informó el resultado de la investigación iniciada después de que los agentes llegaran el 16 de diciembre a la casa del sospechoso, en la localidad de Defuniac Spring, con una orden de captura contra él a raíz de una información brindada por el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Bass estaba armado cuando llegaron los agentes, pero al final bajó el arma y fue detenido por las autoridades.